Muy buenas gente, soy Garchi Estamos aquí en un nuevo vídeo En una Clash con DJ Zeus En cabina, estamos con Con Zeus con su nueva skin La tenía que traer porque, bueno Si debo decir verdad, no la he probado todavía Y quiero probarla Y me han dicho que es cremita Yo solo la he comprado y he puesto a grabar Estamos aquí con Draco, que como está en la ranked down Pues, y tenía que grabar Clash Y estaba con él, pues digo, bueno, pues vamos a Vamos a grabar una Clash Y vamos a darle caña a esta, a ver si Si podemos hacer algo bien o somos unos malos Que es posible Y vamos a probar las skills para empezar Muy DJ esto, muy DJ ¿Ha tirado el 2? No lo he escuchado Joder, macho Vaya tela Dios mío Estoy haciéndome esto Cuidado con ese DJ Uh, he fallado Mola un montón, tío El puto sonido Lo que pasa es que es súper descarado Hace un montón de ruido, tío A ver, voy a caer aquí Tiro Madre mía El daño que hago Maldito Zeus Lo que pasa es que O sea, me mola que los rayos sean como Como notas y tal Pero O sea, tampoco es Hostia, estoy muertísimo Pero que es este daño, tío Joder El Zeus me ha matado, tío El Zeus Joder, tío Porque se me han tirado todos encima la cabeza, ¿no? Pero No me esperaba que me matara, la verdad El Zeus me ha matado con el 2 y el 1 Con el 2 y el 3 Me ha cargado un par de veces y muerto directo ¡Ah! Venganza quiero contra ese Zeus Venganza Jonas Fetch Vamos a por él Tú eres Pacus también, ¿no? Perfecto Pues tenemos la misma setup Que estos dos que me han matado Cáele encima a ese tío Bueno Dale, dale, dale Le meto eso Ahora va, ahora va A tirar el enchufo A tomar por culo La venganza ha sido un éxito Que sí Que gasta la ulti Toda la rabia, ¿no? Pero Vale la pena A ver cómo suena El 1 suena muy parecido, ¿no? Por eso los básicos suenan un poco distintos Si estás cerca Pero si no apenas lo notas Bueno No está mal, no está mal la skin No lo vamos a negar La skin está chula Lo que no me he fijado es la tormenta Cómo se escucha, tío No me he dado No he prestado mucha atención a la tormenta Madre mía Madre mía Estoy aquí ready Para reventar Caráneo, señores Este red pa'l bolsillo, ¿no? Tiene pinta Vaya, ves Cómo lo deja la gente Qué buena gente Son estos, tío Mira que la gente siempre se pelea Por el red a muerte, ¿eh? No lo ha habido coger nadie, tío Vaya, vaya Vamos, 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 señores ¿Cuánto te queda para ulti? Eh, cuatro Tío, he tirado unos bits de mierda Pero este tío está muerto Hasta luego He tirado unos bits de mierda, tío Pensaba que me iba a tirar la ulti Y me iba a presionar Porque estaba tirándose a lo loco Ya tengo la ulti Por eso, eh Mira, se se ha vuelto loco Dios Hostia, no me había fijado, tío Como mola, ¿no, tío? O sea, he tirado mi ulti Ni me he fijado en esa mierda, tío Hemos buscado aquí la muerte, tío ¿Damos al Vagus ese mismo o qué, tío? Es que salta A ver, si salta, le damos Le va a saltar a mí Ahora salta, ¿eh? Nada, no salta Ahora ha saltado Que muera He tirado salta ¿Qué tiro ulti? ¡Hala! ¡Qué fiesta se monta aquí, no! Todo el festival, tío Qué bueno Qué bueno, tío Hostia puta esta skin Yo va, que va aquí en su cara, ¿sabes? Tranquilamente me piro Aquí no ha pasado nada Voy a pillar y a penetración directamente Para hacer más pupa Madre mía, tío Qué guapa la puta skin, tío O sea, yo he tirado la ulti Ni me he fijado antes, tío Era aquí Se monta todo el escenario Aquí el solo Madre mía Uy, está muertísimo ese hombre, ¿no? Sí, tal vez Sí Dios, Dios, Dios Ha pillado Uf El otro también puede pillar Esperemos que no se pide mucho ese, tío Que luego me va a arruinar la partida En general El solo, ¿sabes? En plan Pegando castañazos Uf Querían hacerse el red, quizá Perfecto Vuelvo a coger el red yo Y pa'lante Tengo en 20 la ulti, ¿eh? Si le saltas al Zeus ese Yo creo que lo matamos igualmente Un 4 tengo Ok No quiero ni gastar la ulti Para el Zeus ese Pero que si hace falta Se gasta Uf, socorro Ah, no, ese es lo que nuestro Me ha asustado Me ha asustado Vale, una Nemesis La verdad es que el late game La Nemesis te puede arruinar bien, ¿eh? Ya A ver si consigo meter Tanto el rato asustado, tío No consigo ni Ni Dar un rebote Ni nada, tío ¿Es tiro ofensivo o qué hace? No Ojo, macho No hay nadie que rebote Uf, me han reventado Buenísima Están muertos algunos Un solo ese Muere, cabrón Muere No quito nada, tío Bueno, no quito nada Les he partido la cara, pero Se ha quedado muy lula, Apolo No, no, le he tirado a Egix Pero tiene Egix ¿Quién? ¿Apolo? Era Apolo, pensaba que había tirado a Egix No, no, le he dado con el 3 ya Le he reventado, pero Ok Eh, tiene Nemesis ulti Que no lo he visto gastar Creo que lo ha gastado ¿Sí? Ok Es importante A ver, voy a Pillar Ya la obsidian Y ahora voy a ir a por el La winged Es que este bicho, tío Zeus, tío Tiene un daño tan bestia, tío Que no necesita ni ítems de daño Prácticamente, tío En verdad da un poco de asco De jugar contra él Encima voy con cooldown, tío Quieren por culo, tío Y reviento igualmente Joder Con 20% de cooldown Tengo la ulti ya en 15, eh ¿Tú la tienes ya o qué? Eh, en 30 Pero tengo Sander Está el rey Ok No tengo el 3 por eso, eh Lo hemos hecho nosotros Perfecto Lo ha asegurado muy bien Este tío Ok, está huyendo Bueno Me da un poco de miedo Si a Juan, eh Que se fide El Zeus también da miedo Mira, aquí está el Zeus Le doy Le doy de pleno, eh Quiero ulti ahí Tal uo Tío, se han pillado exagerado Han pillado exagerado Y ese tío se ha quedado en la mierda también, ¿no? Sí No podemos llegar, ¿no? Vamos a la izquierda a gankear No se lo espero Mira bien Nemesis El otro no se lo espera Vamos Joder, macho Se va para el otro lado Sí, pero es que, tío Se queda expuesto Pero nadie le mata Yo no puedo hacer nada Tengo Villa, eh Por si se me tira con la ulti Pero alguien me ha tirado algo antes Que me ha metido en low Pero no sé qué ha sido Creo que ha sido un 2 de Nemesis No lo tengo claro No me queda muchísimo mana aquí, eh Estoy un poco Escaseando ya Venga, de gratis ¡Oh, qué mierda, tío! Tenía que haber esperado, eh Se veía venir O sea que no tenía el escudo Tampoco me esperaba Que le diera un segundo rebote, tío Ahora suena diferente Los básicos Suena diferente Los básicos Antes no sonaba así Con Impactan Sí, creo No sé qué cojones es, tío Toma ahí Vamos ¡Bum! En la cara Estoy en la mierda Pero tengo la ulti En la mierda de mana Ah, vale No puedo aportar mucho aquí Uy, uy, uy Tiro ulti aquí He tirado un 3 Pero no tengo mana para nada O sea, una ulti Para salvar el culo He tirado a mi ya Es que lo he gastado todo Yo me largo de aquí Ok No puedo apoyar con nada Pero bueno Ha muerto uno de ellos Así que worth it ¡Oh, no, no mueras! ¡No mueras! Sí, muere, muere Porque llega el otro por el lado ¿No? Tío, pensaba que lo mataba ese tío Vamos Dale, dale Dale duro Dale duro Cómo le cae el disco En toda la cara Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma pa' mí Y le regalo Un castañazo, tío Me lo regalan el red Y le reviento la cabeza De paso Qué bueno Y estoy reventando a este pavo Creo que lo mato No, le he dado con el disco, tío Estaba muerto Oh, estoy muerto yo Oh, no Que llevo en la No me acuerdo Que llevo a la wing Tío Ya me veía muerto Y de repente Empiezo a correr como un cabrón Venga, cabrón No, muero Lo he escuchado muy tarde, tío Lo he escuchado muy tarde Joder, tío Cago en la leche La típica Es la típica, tío Estoy ahí en plan Me voy para base tranquilamente Y... No, un barco Y a tomar por el culo Cago en la leche Menudo fail Fail ¿Qué se ha hecho el Zeus este? Esta es Sí Y va por Isolación Sí, pero yo creo que voy a hacerme una Tabuti ahora Para hacer más daño bruto ya directo Aunque es que no me cuadra muy bien No me cuadra nada bien la pasta, tío Voy a hacer un Desolation Que me cuadra bien ¿Tienen healing? No Era por ponerme el... El Divine Pero no, no hace falta Bueno, 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 señores Hemos filiado contra la Pophis Pero no pasa nada Vamos ganando Tengo blink ulti para eso Hostia, tío Pues ya Pero están en la cuenca, tío A mí nadie me puede forzar En lo del Slow, ¿no? Más que el... Bueno, el Zeus con el 1 ¿Blinqueo? Eh... Tío, que se salta encima Intenta más que blinquear Ha tirado medio, eh Ha tirado medio Sí, sí No salta, tío El 2 este tío a veces salta A tomar por el culo Y a veces no salta nunca, tío O sea... Es ridículo Una silla han tirado Una torre Están tirando al Fennig ya casi Uff Han muerto nuestros compis Ups ¿Qué va a hacer Apolo, loco? Vamos a tirar esto Atacamos aquí, atacamos aquí Voy, voy, voy Se van al otro lado todos Pues venga Esto de gratis, oye Viene Bagus por detrás Si la Pucho hubiera quedado Yo creo que... Era free Tira ahí Buen golpe No tengo mana, eh Estoy muertísimo Detrás, estás muerto Y yo Te estoy pegando ahí Hay cinco Pírate, pírate Creo que escapas Nah, no estás Sego de mana ¿Ah, se escapa igual? Tía puta Me han parado Mejor, mejor ¡Dios! Me han partido la boca Por cierto El Bagus 7 se ha hecho El primero resistencia mágica, tío Cago en la leche Por eso me aguanta Bueno, por eso y porque somos Tres mágicos, ¿no? Pero Corre Firebird Firebird BGI hit de Zeus Está seco Deactives Me han reventado la cara, tío Entre todos un poco Me han partido Toda la cara, básicamente La Nemesis 7 se ha hecho una build Con The Dringer de tercero, tío O sea ¿Qué cojones? Muy random Sí, pero tiene que hacer un daño brutal, tío Lo que pasa es que muere instantáneo Habrá que hacerle el CC a esa, eh Si no, no podemos ir al pozo Creo que van por detrás alguien Aquí no veo a nadie Sí Aquí está Missing ¿Hacemos a Puffis? Sí, sí Darle burst a saco Está en la polo, eh Sí, sí Joder, lo hemos desintegrado, tío O sea, yo no me he dado tiempo Ni a darle al 3, tío Digo, darle burst a saco Y empiezo a darle todo el mundo ahí Como loquísimos, tío Hay que aprovechar el buffo a la Puffis ¿Aguantas? No No Qué cabrones Este tío va a venir a por mí como loco Cómo se le ve la intención a este pavo A ver, daño tenemos por un tubo Pero es que me preocupa un poquito Uff Ya no me preocupa tanto Toma golpe Qué buena Ha muerto el gordo Vamos para adelante ¿Tenéis minions en derecho? Sí Toma golpe Ya no Ripaso De minions Ya no sé Ahora me cuadra bastante bien La pasta A ver quién gana Lo acabo de salvar el puto culo Eso se ha tirado de Giselle, tío Que no lo tengo claro Dios A ver Estoy en la mierda Por no decir muertísimo Que es donde estoy realmente Joder, pides Dose la mierda Y has muerto hace 5 segundos Pero me refiero a la partida, tío Me están reventando la cara, tío Está reventando el Zeus Me está reventando todo el mundo Que por cierto ha tirado ulti el Zeus, ¿eh? Ok El Zeus tiene un montón de vida ¿Cuánta vida lleva? Tiene 2500 de vida Yo tengo 2000 Tampoco tengo tan poca Tenemos un... Un amuzenca con Fatalis, tío Eso es un chase de la mierda, ¿eh? O sea... A ver si a ti se va al pozo Ha tirado medio O sea, a Bits, me refiero A ver si se va al pozo Uf, está el compi muerto, ¿no? No, ha fallado ¿Ha fallado la ulti? Sí ¿Qué cojones? ¿Cómo no la da? Pues está ahí bien cerquísima, ¿no? No, no Joder, yo Fatalis irás con venas Ya, ya No sé, yo pensaba que le daba, ¿eh? Lo he visto ahí en plan... Estoy llegando Ha tirado el escudo a la Nemesis Así que pegarle a la Nemesis si puedes Se tiran Sí No tienen cooldown, ¿no? ¿Nemesis tiene cooldown? No Aún no Hay que seguir presionando Vamos allá Yo aquí estoy haciendo bastante poke Daño a Zeus hace un rato, ¿eh? De poke, tío, joder A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Presionamos, no presionamos? ¿Vienes por aquí? No tengo mucho mana Ofi se ha salido de nuevo Dios Voy a pegarle un golpe a ese Un básico Es que está muy cagado Esta gente, no hace nada Toma ahí Un regalito Un poquito Tanque muchísimo tampoco No tenemos nada que aquí Que ponga vulnerable Uy, el Logis ha ido al pozo Y yo mate lo mismo, ¿eh? El Aucoin lo he dejado en la mierda, ¿eh? Y estoy muerto, tío ¡Me he cargado uno! ¿Cómo me he cargado ese tío? Dios Nos han partido la cara, ¿eh? De mala manera O sea ¿Cómo cojones? ¡Hostia! ¿Qué cojones, tío? El Bakus con esa build de mierda Me ha quitado 490 Con el intoxicate, tío Según no tiene acabado Ni la mierda esta, tío Del Boystone, tío ¿Cuánto quitas tú De un intoxicate, entonces? Joder No calculo Es que, tío Me ha hecho polvo Me ha remontido la cabeza El tío solo ¿Se han hecho a Poffice? Ah, lo bueno es que tiene un Fenirroto Yo ni lo había visto, tío Sí Mientras estáis ahí Hemos tirado Qué buena, qué buena Estaban aquí topesados, tío Ahí todos Juntitos ahí No vayan a salir de ningún lado Mira, uy, uy, uy Se la lía ese, tío, eh Está muerto Oh, no Aegis Aegis de Zeus ¿Quién me ha reventado? A mí me ha reventado el Bakus Es que el resto no me hace casi nada Me mata el Bakus De mierda, tío Putos tanques, tío Balanced, me han dicho Encima el palo Es que llevo una build de daño O algo, ¿no? ¿Qué cojones, build de daño? Llevo una build de mierda Voy a coger este blue Me queda 300 de pastas Para la tauti Cuando tenga tauti Voy a partir cráneos Directamente Pero hasta entonces No hago suficiente Bueno, relativo No hago suficiente, ¿no? Pero Pero con el fogo Que me está haciendo El gordo este No puedo hacer gran cosa El titán está en la mierda Yo creo que voy a ir A finisearlo, tío Si no defienden ahí Le finiseo Está la cuan aquí defendiendo Vamos por detrás Nada, nada Vamos a intentar presionar Es por si no defendían Si defienden los 5, tío Pues se les mata Le he sacado de limpia al otro La polo revienta, tío La polo hace polvo, sí También ha muerto instantáneo ¿Qué hace este tío? Está muerto, ¿no? Ah, no sé si me da Al 3 No me ha dado ¡No le ha dado el daño! Le he dado al 3 Justo, tío Sí, sí, sí Le has dado Pero le has dejado Uno de vida ¿Así, en serio? ¿No ha muerto? Me carga uno Pero me ha reventado la polo Está partiendo Bocas ese, tío O sea, pero exagerado Madre mía Yo me he hecho Tabuti, pero Está quitando un montón ese hombre No sé qué comprarme, tío ¿Quién me hace daño realmente? ¿El apolo? ¿Quién mata? Supongo La tenía en el buffo Apophis También, eso incluye Joder El apolo había muerto, ¿no? ¿O se ha salvado al final? Se ha salvado, creo Joder Se ha salvado uno de vida Me voy a pillar un Soul Reaver de último Para hundir la cabeza directamente a la gente No sé O me hago un Isolation, tío Para ser pesado Isolation habría estado bien antes Para molestar Sí, ¿no? Yo creo que era Soul Reaver Sí, vamos a partir Bocas y ya está ¿Esto cuánto da de daño? ¿Es power? Soul Reaver 65 Magical Power Vaya, ha muerto ese hombre Yo estoy ready Estoy ready Haz un poco baiteo Me pongo aquí escondido detrás de este muro Que te lo comes Aquí no hay nadie, ¿no? No Vamos a apoyar a ese hombre No le da a nadie, tío A nadie el rebote Están aquí cuatro, ¿no? Ya lo he visto ya Loki ha intentado hacer el backdoor Pero ha muerto Estoy un poco preocupado por este tío, ¿eh? Salta aquí Buen... ¡Fuaya, Kate! ¡Por Dios! Solo, eh Solo, eh Solo, eh Ya, yo estoy corriendo como un cabrón Pero no sé por dónde huir Estoy muerto No huyo por ningún lado ¡Cago en todo, tío! No he visto el puto No he visto el puto Aokwang Es invisible, tío Me ha hundido la cabeza a la Aokwang, tío Pero de mala manera Cago en la leche, tío Uff A ver, la Aokwang, tío Le he dado la X Pero un poco tarde, tío Tendría que haberle dado al Bits Y ya está Mmm, me ha matado bastante rápido Voy a hacer... Hostia, y se la tengo que vale 2700 Me llega ya casi Casi, casi Mmm 200 me falta Casi, casi relativo Mmm Mmm Estoy dudando, estoy dudando En qué comprar Soul River, tío Partir de un K de o... Isolatio y sobrevivir un poco más No lo sé Nada, paso del Soul River O sea, del Isolatio He visto que tiene comprado La gente tiene la Winget Y todo el Aokwang, que es quien me preocupa más ¿Le damos a esto? ¿Tengo hasta el medio? Sí Dale Pero no puedo saltarle Dios ¿Qué es como una torre o qué? No sé O sea, salía... Escuchaba el sonido del salto Pero no lo saltaba Lo he hecho yo Lo he asegurado por el 3 Han tirado a sprint Uy, Apolo volando por ahí, eh No Me voy a pirar de aquí Y ahora vengo Compro esto para hacer daño bruto Y ahí ya está, tío Lo he tomado por culo Tengo daño por un tubo Tiene que morir la gente, tío Es que tengo que partirlo de un cat En verdad, ¿no? Es que no sé por qué me matan a mí, tío Si tengo que matarlos a todos, tío De un golpe Es que no consigo dar rebote realmente ¿Sabes? Para matarlos Me mata el Apolo antes de dos golpes Cuando he gastado las skills, tío Y el Bacus Mira, mira el Bacus, tío Me da miedo el Bacus Es que me da miedo, de verdad Está aquí el Apolo Apolo también te tiene miedo, eh Los Bacus son aquí los que intimidan realmente El resto estamos mirando Mientras los Bacus hacen todo el trabajo sucio A ver qué hacemos Vamos allá Tengo un Blink Ulti para estos No consigo rebotar ni una, tío, eh Cuidado, cuidado Están aquí tres En el otro lado hay tres para dos Deberíamos Hostia ¿Aguantas bien? Sí No le he dado, tío Tenía que haberle tirado el disco Pensaba que saltaría para el otro lado Como hacen todo el rato Este tío no Este se ha metido en medio el disco, tío Una vez que podía darle al disco, ¿sabes? No le doy Se están yendo al otro lado Vamos con ellos Nos están ganando nuestros combis Por eso, bastante bien Vamos a enganchar aquí Míralo, Juan, detrás ¿Llegó guardas o qué? Yo qué sé, supongo Porque nos ha visto venir, vamos Sobradísimo, eh Este tío, qué miedo me da esta gente Bueno, ha saltado ahí el Soul Reaver Le partió la cabeza Venga, ¿vamos a pegar esto o qué? Sí Yo no puedo entrar, que no soy tanque Lo he reventado ¿No eres tanque? ¿Qué has comprado? Dios A saco Está muerto Oh, lo has metido en knock-up Lo he metido en medio Me he metido en medio ahí Como bloqueo Joder Se ha comido knock-up justo, tío ¿Viene, viene el Apolo, loco? Ya, ya No me jodas Que caiga aquí, que caiga aquí No creo que tenga el valor, eh Muere ahí directo Ya, ya Y hasta luego Li partió Viene Zeus, viene Zeus Cuidado Que viene otro Nada, la han parado por el camino Yo vaqueo, eh Ok, pírate Acabo de salvar el culo al compi Pero de mala manera Y el otro compi Se ha cargado el Zeus Solo queda uno, eh Hay que atacar por todos lados Y hasta no puede defenderlo Vamos a pegarle a esto Esto ya cae Esto cae, señores Hostia, esta clase ha sido intensa, eh Normalmente las clases que jugo Suelen ser cortísimas La gente explota Y ya está, tío Esto está siendo Uy, uy, uy Tiro a Aegis aquí bien Estoy muerto directo igual, pero Voy a tirar bits Me mata igualmente Me ha quitado 600 con el Me ha quitado 600 con el golpe, tío La leche, tío Oh, qué buen bling Hay reclame, tío Al pavo ese ¿Cuántos Soul River tenemos aquí En esta partida, tío? Se lo estamos metiendo Todo ese, tío Cuidado, te viene el Ao, eh Se ha escuchado Ahí está Le ha reventado la cara al Ao Estoy muerto Totalmente Bueno, a lo mejor no, eh Con los minions Haciendo bodyblock Sí, está muerto Se ha intentado Pero ha muerto igual O sea, tiro al bits Y me mata igualmente Del daño, tío Me ha reventado la cara, joder 611 de la ulti Bueno, 612 A ver, Apophis ¿Es Super Apophis ahora? Parece que sí Hostia, no sé Voy a vender esto Voy a ponerme la poción Esta Me envía un Frenzy Estoy partiendo caras, eh Mira, fijaos Dale a la A la T que diga Ceu, ceu, ceu Bacu, ceu, ceu, ceu Bacu Qué asco, tío Puto personaje Vamos a hacer esta mierda A la Apophis Ok, Apophis hecho Toca atacar Uy, uy, uy Fallaba ahí al Este me quiere Es que se nota La gente que quiere Venir a por mí como locos, eh Otro blink, tío No jodas, tío He tirado la ulti de bajo mío Para que muriera Y no ha muerto, tío Tenía 28 Cago en la leche En verdad Ha sido solo un blink El dash y el blink Toma ¿Pero por qué ha caído ahí? Pues no sé Me ha reventado, tío Puto aguang de mierda Y os toca a todo el mundo Con combat blinks Sí, sí No, ahora es el momento De los combat blinks Ahora no hay quien De una skill aquí Bueno Parece que ganamos esto A ver No está claro, eh Los minions, los minions Lo matan a ese tío Dios, ¿se lo carga? Dios Como una Aegis Tú lo matas, eh Joder, vaya castañazo Hasta luego Tío, no podía usar Ni una mierda de estas, tío Bueno, ha usado el blink ¿Y venís? Eh, sí Pío TP Voy a vender el frenzy Porque Prefiero el frenzy El blink ¿Sabes? Que si no voy a morir Dale directo Al titán Estoy low Da igual Ahora va a venir el Aucueng Te va a meter el ejecudeo Posiblemente Pero bueno Bueno, me lo temí Dios, me he muerto, tío Me has vendido Me has vendido Lo he explotado Pero me ha matado al titán, tío Estoy mostrísimo No tiene pinta, eh GG Ya está Está en cooldown Supongo su ulti GG, señores Partida Joder, macho Lo que ha costado 27, 29 28 minutos de partida, tío O sea ¿Qué cojones son estas clases, tío? ¿Qué cojones son estas clases? Cuando yo jugaba clases Cuando yo traigo clases Son clases de 15 minutos, tío No me jodas Bueno Vamos allá Vamos allá A ver qué tal han quedado Las estadísticas Al menos que hayan quedado bonitas Y aquí vamos a decir Que ha estado bien la partida 40.000 de daño 11, 10, 5, tío 11, 10, 5 40.000 de daño Yo he cumplido por el daño Pero he fidiado como el que más Literalmente Hay que decir que la Kuang Me tenía manía Vale Cualizer me tenía manía No sé por qué De caer mal o algo Quizás porque lo que tenía que hacer Era su trabajo, sí Pero bueno Ha muerto En el intento también ha muerto Es lo importante Y poco más chavales Esto es todo Una partida Clash Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Clash Hasta luego